Aprendí a ser formal y corté, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me plazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. Y no quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de qué aprender. Solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad. Siempre el miedo fue tonto. Y el tiempo traerá a alguna mujer una casa pobre. Tener años de aprender cómo compartir un tiempo de paz. Nuestro hijo atraerá todo lo demás. Él tendrá nuevas respuestas para dar. La 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 la... 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 Gracias por ver el video.